... Muchas gracias. Vamos a invitar los protocolos directamente a Amido Urano. Bueno, una noche como hoy, es bueno que muchos de nosotros hagamos agradecimiento, claro que sí. Más aún cuando uno va llegando al final del mandato, ¿no? Los que no son de rollito saben bien, no saben. Le contamos que tanto Chela como yo no podemos repetir, no podemos seguir siendo intendente por nuestra carta orgánica. Por eso también cuando van pasando estas fechas, uno también siente la obligación de hacerles conocimientos, ¿no? Productos de, más que nada, de que se va acercando el final de nuestro segundo periodo. Claro que me tendría que quedar con un agradecimiento total. Y sin franera, como les digo yo a muchos de ustedes, que no soy lindamente franelero, sino trato de decir lo que siento, lo que pienso. Este rollito de crecimiento, el futuro, el progreso. Un agradecimiento que tiene, un arrollito que tiene un montón de cualidades en lo industrial, lo comercial. Pero no tengo ninguna duda de que ese crecimiento y progreso también lo tiene la cultura nuestra, ¿no? Nuestra cultura de rollito. Con todo lo que aporta. De un lado, la Casa de la Cultura, con ocho años continuos a cargo de la dirección de mi amiga Viviana Sansan. Con todo lo que significa, ¿no? En ocho años llevar adelante proyectos, programas, tener que interactuar entre los distintos elencos para tratar de hacerlo más justo. De yo lo uno al otro. Fuimos completando un montón de sueños juntos. Claro que sí, proyectos que fuimos cumpliendo. Y después uno puede ver, cada vez que nos toca estar al frente de un escenario, las cosas maravillosas que hace nuestra gente, ¿no? Eso es producto únicamente de un trabajo en equipo. Eso es producto de estar juntos, de tirar todos para el mismo lado. Eso es producto de que si el intendente confía en gente capaz, podemos hacer todas estas cosas, ¿no? Y claro que no es en vano que las cosas salen bien. Es producto del trabajo en equipo, del esfuerzo, del compromiso. Y en este caso liderado por Viviana. Pero qué decir de cada una de las personas que lideran. Gerardo Lavanda, Viviana Pedernera en el ballet, Joel en el coro. Y así puedo nombrar cuántos amigos nuestros que nos ayudan ellos para que tengamos estos niveles de los distintos elencos que tenemos en la Casa de la Cultura. El reconocimiento va para ellos también. No me puedo dejar de olvidar y dejar de agradecer también a los centros vecinales, que son el tercer brazo que me han escuchado un montón de veces que digo que el tercer brazo de la MUNI son los centros vecinales, porque son ellos que llegan a lugares en donde por ahí el Estado no llega. Para eso llegan los centros vecinales. Pero para eso la MUNI les tiene que ayudar a los centros vecinales. Y es lo que venimos haciendo. Financiamos a los distintos talleres, financiamos con algunos estímulos económicos para que puedan ser las personas que dicten determinada actividad, que a su vez la actividad le elige el mismo centro vecinal, no el intendente. Entonces cuando uno habla y habla y puede ir diciendo todo lo que fue pasando a lo largo de todos estos años, es muy posible que terminemos con estas cosas maravillosas que tiene nuestro pueblo, ¿no? Porque es producto de qué? El trabajo en el equipo. Por eso voy a terminar agradeciéndole a todos, en nombre de Chela y en mío, en nombre de todos nuestros equipos, a toda esta gente maravillosa. Recién veíamos lo que hacía Carla con su chica, con la directora de Viviana. Sabemos muy bien todo lo que hace Gerardo con nuestra banda sinfónica municipal. Y bueno, así podemos hablar y hablar y hablar y hablar. Hoy, reunidos aquí para dar el puntapié inicial de esta feria de artesanías nacional. No quiero dejar de felicitar a nuestros artesanos, los locales, los nuestros, los de Arroyito, que también sabemos que les cuesta estar, que les cuesta participar. Y también, claro que sí, hacer un agradecimiento especial a los artesanos que vienen de afuera. Que sabemos que hacen un esfuerzo doble, en donde hoy ya el litro de combustible nos hace pensar si vamos o no vamos. Antes no era tan así. Bueno, ahora sí también. Esta Argentina que fluctúa en lo económico, que hay tiempos buenos y malos. Así que es un agradecimiento especial nuestro. Ojalá lo hagamos sentir como si estuvieran en su casa, ¿no? Así que termino agradeciéndole a todos los muchachos y chicas que nos ayudan en el bufé en forma desinteresada. Que también gustan una chilolita para pagar un montón de gastos que hay también aquí, ¿no? Y bueno, como siempre, a disposición. Un saludo grande de Edith y gracias por todo este reconocimiento. Sentíamos que lo teníamos que hacer porque lo tenés bien merecido. Muchas gracias y buena vida para todos.